Esta es mi opinión rápida acerca del capítulo 5 de Rainbow High de Rainbow World, que en ese caso por fin pudimos ver a Marina, una de la Shadow High, que es la princesa de la tierra de Moonbows, que ok, bueno ya se nos ha olvidado un pequeño adelanto con el capítulo anterior que era la playa Moonbows, y pues toda la tierra se llama Moonbows, así por eso la playa de Moonbows. La colección de muñecas era Moonbows Fantasy, solo que igual se nos presentó a Marina con un tono de piel normal y las piernas de hecho degradadas, así como con ese efecto transparente con brillitos, estaba raro, y se nos presenta de que pues realmente ella es infeliz porque es una princesa, y no es infeliz porque sea princesa, sino porque no puede ser nada, literalmente los Pupsis que son sus mascotas hacen todo por ella, desde despertarla, arreglarla, y así literalmente ella solo está sentada así, lo que más quería era tocar la campana, y entonces de que pues ya llega Maya y Poppy ahora sí, y pues por lo visto es como donde realmente no importa lo que haga ella, no tiene un papel importante, ya que con tal de que haya una princesa sentada en el trono, es lo que importa, porque literalmente Amaya tomó su lugar en ese capítulo, lo que Poppy y ella descubrían que pues, ah, sí puedes hacer las casas por ti solas, así, y hacen una limonada, o sea, ok, como que entiendo el concepto del capítulo, pero estuvo de verdad muy simple, al igual de que se le cumplió su sueño y tocó la campana, así, y Amaya en un accidente rompió las reglas que tiene que seguir la princesa, que técnicamente, o sea, es que literalmente la princesa no sirve de nada más que para decir, ahí hay una princesa, realmente no toma decisiones reales ni nada de eso, pero en fin, y al final era como de la princesa puede hacer cosas que ella quiera por sí mismas, y tiene que escuchar a su corazón, y al final ella dijo como de que voy a hacer limonada para todo el reino, es como de donde no sabes en lo que te metes, pero, ok, ese capítulo también estuvo muy bonito, personalmente lo que va a la temporada no supera el capítulo de Jade y su monito, pero, ese capítulo también estuvo bien, o sea, de hecho el concepto que tomaron era bastante interesante, incluso para desarrollarlo en un arco de varios capítulos, mínimo tres, como nos lo habían presentado antes, sobre monarquía de este reino, el verdadero papel de la princesa, así, al igual que las consecuencias de todo esto que tomó, y así, y también como tipo, ahora sí, de llevarla al pueblo, porque por lo visto la princesa no sale tampoco de palacio, no ha salido de palacio nunca, y que explorar ese mundo sí sé que es bastante cliché, y que es algo que se nos ha tomado en bastantes franquicias, pero siendo que es algo que faltó en este capítulo, ya que es como de un de, oh, ya sé que puedo hacer todo, porque hice limonada, y literalmente al lado de la sala del trono está la cocina, y casualmente ahí estaba todo lo de la limonada, o sea, bueno, es que anteriormente le habían traído limonada a los pubsies, pero era como de un de, ok, no limpiaron nada y dejaron todo ahí regado, y también deja la pregunta como de que, ok, y dónde está el rey y la reina, los reyes y las reinas, dónde está el concejal, guardias de seguridad, o sea, dónde está todo el mundo, literalmente, por ejemplo, es como en la playa de Moonbows, literalmente la playa estaba vacía y solo estaba Clementina, y, por ejemplo, en el capítulo 3, que fue cuando pasaron todo eso con Skyler y Sonic ahí cantándole a una niña, o sea, entiéndose de que, pues, es su mamá y su niño, es entendible, es una casa, pero en la playa de Moonbows solo había una persona en toda la playa, y en este reino, literalmente, el castillo estaba solo, solo habían puros pubsies, y deja la pregunta como de cuántos habitantes realmente tiene este mundo de Moonbows, cuántos habitantes tiene, qué pasó con los demás, o es un mundo nuevo que acaban de descubrir y la exposición es lo que hace que se vuelvan transparentes, así, tipo los pubsies que también son transparentes como de cristal y se llenan como con brillo, con ese brillo del arco iris, pero, ¿también eso afecta a la gente? O sea, son preguntas que realmente, si nos ponemos a pensar, tienen un trasfondo un poco turbio, y obviamente no se nos va a presentar porque, pues, es una serie más infantil, pero, bueno, ¿cuál el final con el chiste con ese de Amaya de que cuando quieras yo te cubro para ser princesa otra vez? Fue de lo mejor, o sea, Amaya estuvo súper tierna, pero bueno, ustedes díganme en los comentarios qué opinan acerca de este capítulo y si ya lo vieron.